El dilatado proceso judicial contra el activista político Leopoldo López se acerca a una situación definitoria. La defensa del líder opositor venezolano asegura que en las próximas semanas pudiera conocerse la sentencia del activista político. Desde la capital venezolana, nuestro corresponsal David de Mateis nos cuenta los detalles. Luego de que la jueza a cargo del juicio contra el dirigente eliminara la posibilidad de que se presentaran las pruebas restantes del caso, su abogado Juan Carlos Gutiérrez cree que la celeridad en el dictamen podría estar cerca. Finalmente se estaría dictando la sentencia en primera instancia muy probablemente dentro de unos 15 días de manera aproximada. Recuerden ustedes que conjuntamente con Leopoldo López están también juzgados de manera irregular, de manera arbitraria, cuatro jóvenes estudiantes con sus respectivos abogados defensores. La madre de López y sus abogados aseguran que las pruebas presentadas en las últimas sesiones de juicio en el Ministerio Público, según dijeron, muestran la realidad y la verdad de lo sucedido. La ausencia de delito. El origen de la violencia en la Fiscalía el 12 de febrero no guarda ninguna relación con el discurso de Leopoldo López. Los daños acontecidos en la Fiscalía están producidos por sujetos que han confesado su participación en el delito y una participación ejecutada por voluntad propia y no bajo determinación de Leopoldo López. Se refirió a las presuntas pruebas del asesinato de Leopoldo López, del que el propio Nicolás Maduro asegura tenerlas guardadas desde hace ya un año y medio. Existen deberes jurídicos, obligaciones legales que tienen que cumplirse por parte del Presidente de la República y es lo que estamos exigiendo, que esas evidencias de existir sean inmediatamente entregadas ante la Fiscalía General de la República. Se tiene previsto que el próximo lunes el equipo de defensa de Leopoldo López inicie la presentación de las conclusiones en el juicio que sigue la Fiscalía Venezolana en su contra. En Caracas, David de Mateis, Martín Noticias.